Hay muchos colegios públicos del Distrito de Latina que tienen terrenos o edificios anexos que con una pequeña reforma o acondicionamiento podrían ser utilizados tanto por el colegio en horario escolar como por los vecinos en horario de tarde o de fines de semana. Son solares abandonados que se podrían utilizar como ampliación de patio, como pequeñas instalaciones deportivas o como huerto urbano o antiguas casetas de conserje que se podrían utilizar como biblioteca o para realizar talleres o actividades extraescolares. Se necesitaría una pequeña inversión simplemente porque en muchos casos solo hay que vallar estos terrenos o acondicionar el suelo, pero el beneficio sería muy grande tanto para los niños del colegio como para los diferentes colectivos vecinales. Por eso, desde las asociaciones de madres y padres de estos colegios os pedimos el apoyo para este proyecto que tiene el número 11338. Muchas gracias. 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 Gracias.